Este acto de posesión de este terreno, este terreno está a nombre de la Policía Boliviana y es destinado para la construcción de un cuartel. Como usted también ha podido ser testigo, hay mucha gente que se está sumando por parte de la primera etapa que queremos hacer, que es una construcción de un ambiente de acá donde nosotros ya podamos hacer uso de este terreno. Este terreno nos va a servir obviamente para empezar a hacer el trabajo. Grandes proyectos que tiene nuestro alcalde Carlos Montaño y obviamente con las instrucciones de él, se está tomando posesión de este terreno que es de los policías, de los bomberos policías, hoy para dar el puntapié y empezar. El alcalde lo ha dicho, el compromiso está de las necesidades del pueblo que son los bomberos. Grandes nunca tuvo bomberos en otra provincia, pero gracias a las gestiones de nuestro alcalde hoy va a tener. Estamos cumpliendo la tarea que nos ha dado nuestro hermano Carlos Montaño. Ya en primer lugar ya hemos limpiado todo eso como subalcalde. En segundo lugar que me están comprometiendo, un puente acá, el paso para la avenida principal se va a hacer. Para mí es una alegría, gracias, agradezco al hermano Carlos Montaño que siempre está gestionando a él por nuestro municipio. Sentimos satisfechos, felices, para que se haga esto una realidad. Para mi persona y para mi barrio y para mi todo Distrito 3 es un placer, es un orgullo tener este puesto, estación de bomberos. Esto será un apoyo a toda la población. Apoyamos a todos los vecinos que estamos aquí, que se construían o más, tal vez más o más antes. Es bueno, digamos, que se haga un bombero, que es más necesario para todo, para Guarnes. Que siga trabajando con sus proyectos que haga, que las obras que haga, que lo cumpla el alcalde con su promesa.